La vida La vida Andar, andar Me ha condenado De día Río despierta De noche Andar, andar Río dormida De la pena Andar, andar Ay, yo me río Me acuerdo que Ñica, no en mi casa Pero cuando iba a casa de amigas Decían, pobrecita esta chola bruta Que no entiende nada Y eran gente que Venía con sus vestidos Llegaba con sus vestidos tradicionales Muchas gracias Lo único que tengo para darles es gracias Ustedes me han acompañado Si no son ustedes Personas de generaciones anteriores Durante una bellísima carrera artística Los llevo en mi corazón Muchísimas gracias Feliz seré Serás otra vez montaña Y habrá fulgor en tus ojos Tu risa oiré Y feliz serás Y feliz seré ¡Gracias! 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 ¡Gracias!